Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FXMAC. Yo soy Julián Pérez. Hoy voy a analizar el oro frente al dólar estadounidense desde una perspectiva estructural. Por la parte fundamental, lo que hemos dicho yo creo que en la gran mayoría de videos, la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania no se ha calmado. Ahí va. Probablemente hayan diálogos. Por eso, bueno, eso es una partecita porque es interesante el oro. La otra parte es la inflación que hay, ¿no? Generada también provocada por esta situación geopolítica. Salen datos de inflación esta semana en Europa, en Estados Unidos el día jueves. Que si hemos visto las gráficas, normalmente lo hace muy bien el oro cuando sale ese dato. Ya después sí tiene correcciones. La próxima semana creo que es reunión de la FED. Hay que estar muy pendientes. Pero bueno, todo pinta muy positivamente para el oro. Acercándose o ya cae ahí en esa zona de los 2.000 dólares. Entonces vamos a ver qué oportunidad podemos encontrar. Qué es lo que tratamos de buscar. Minimizando pérdidas, maximizando ganancias. La última vez que analicé, analizamos el Nasdaq, ¿no? Habíamos dicho que pues estaba interesante quizás para cortos. Una estructura bonita bajista. Pero pues sí, tenemos que un poco más arriba, ¿no? Hay que recordar que esto solamente es un análisis. Cada quien toma sus propias decisiones. Y yo creo que lo vamos a analizar después, ¿no? Pero sí ya llega como a esa zona que habíamos planteado, ¿no? Era prácticamente un canal bajista. Aunque estaba formando un hombro-cabezado hombre. Queríamos que subiera un poco más para buscar de pronto una zona más estratégica. El oro lo hemos analizado bastante. Bastante, ¿no? Yo creo que es uno de los activos más analizados. Entonces vamos a ver qué oportunidad podemos encontrar en ese oro. Que algunos tienen que tomar un poco para el dolor de cabeza para operarlo. Porque sí, claro, eso baja 30, 40, después sube. Entonces ahí se van a joder un poco la cabeza. Vamos a verlo aquí en Wanda. Entonces. Bueno. Lo de 100, pero ahorita está en 1993. Está bajando. Vamos a verlo en un gráfico limpio. Un gráfico limpio, limpio, limpio. Bueno. Quitemos esto. Vamos a quitar esto. Y prácticamente lo que vemos es que el precio ha estado subiendo. ¿Cierto? La misma dinámica de los videos anteriores. Pero lo que vamos a hacer es buscar una zona estratégica. Ya lo que veíamos anteriormente es que cuando el precio formó un triángulo. Y lo vamos a ver ahorita. Pues eso es para impulsos, ¿no? Entonces, pues me gustaría que el precio. Ya de pronto aquí vamos a identificar ahorita esos triángulos. De pronto esa puede ser una buena zona estratégica por si hay correcciones. Pero bueno. Vamos a verlo en gráficos de 45 minutos. Vamos a verlo en gráficos amplios. En gráficos amplios prácticamente lo que uno ve es que es una bonita tendencia alcista que viene desde hace un buen tiempo. ¿Cierto? Viene desde hace un buen tiempo. Y lo dijimos. Puede ser muy interesante el oro. Ahí la acertamos. Otra acertada más. Y que también está formando una especie de triángulo. Rompe ese triángulo y para arriba no. Normalmente cuando se forman esos triángulos es para coger impulso, ¿no? A veces es más probable para la tendencia. Yo le doy un 60% de probabilidad. Lo que he visto es que se forma más a favor de las tendencias. Por ejemplo, si vemos acá una tendencia alcista. Aquí vemos uno muy pequeñito. Que se forma y da un impulso. Después viene hasta acá que aquí esto fue una gran volatilidad. Y ya este, ¿no? Ya este. Pero bueno. ¿Para qué está interesante ahorita en gráficos diarios? Vemos que, pues, los objetivos que uno debería plantear sería esta zona de acá. De los 2,071 dólares. Y esos son los próximos objetivos que uno se podría plantear si rompe bien esa zona de los 2,000 dólares. Que ahí está luchando. Entonces, vamos a buscar ahora en gráficos más pequeños a ver qué podemos encontrar. Vamos a los gráficos de 45 minutos. Como habíamos dicho anteriormente. Forma una especie de triángulo. Cierto. Aquí. Con estos mínimos. Respetando muy bien las zonas de soporte. Algo que uno ve mucho en el oro es esto. Que respeta muy bien esa zona. Y lo que uno debe aguantarse y de pronto uno debe plantearse después. Porque esto es así. Entonces uno va ganando aquí dinero. Uno, hijo de puta, voy ganando relleno. Ojalá se dispare más. Y uno aquí se asusta. Uy, hay que cerrar y después vuelve a subir. Y es que esa línea la respeta muy bien. Pero lo que uno ve es que de pronto podríamos encontrar un punto de equilibrio también. Dentro de esa subida. Entonces, importante identificar eso. Y después buscar una zona un poco más estratégica para entrar. O sea, la zona más estratégica. En este caso. Si vemos de pronto esta estructura. Es que bueno. Si de pronto tenga su corrección. Eso no se puede negar. Si hay una corrección. ¿Para qué favorece? Para buscar compras. Y es lo que se ha visto prácticamente hace un buen tiempo. Entonces. Lo que les decía. Esta línea de tendencias. Que hay que buscar esas zonas estratégicas. A entrarnos. Vamos a ver de pronto el triángulo. A ver si de pronto cuadra. Con esa zona que queremos de pronto analizar para entrar. Entonces. Vamos a ver esto más ampliamente. Entonces. Si el precio tiene una corrección. Amigos míos. Me encantaría que se comprara. De pronto. 1950 en esa zona. Que es como esa zona de rompimiento de estos máximos de acá. Esa zona para mí sería muy interesante. Porque seguiríamos con una estructura alcista. Y también pues que prácticamente como que rompa esa especie de triángulo que estaba formando ya. Entonces. Para mí esa zona es interesante. Hay mi plantería de compras prácticamente. Y pues. Como vemos que de pronto el rango que uno ve en el oro es de 30 a 40 dólares. Que esos son 340 pips. Entonces. Probablemente entremos en una fase de consolidación en la espera de datos. A ver qué hace la FED. A ver qué pasa con lo de Ucrania. Entonces. Esta zona para mí puede ser muy interesante. Y ya después de que rompa esa consolidación. Probablemente nos vayamos a esos niveles que marcamos ahorita. Esos niveles de los 2.071 dólares. Entonces. Favorable para buscar compras. En este rango acá. Posición larga. Buscaría unas compras ahí. Esperaría si hay esa corrección o si no hay que replantear. En esta hay que tener a veces mucha paciencia. Demasiada paciencia. Entonces. Buscaría compras ahí. Buscaría un stop loss que yo digo. Mierda. Esto es súper reducido. O sea que si pierdo. Me vale madre. Cierto. Una operación que llega. Pierdo poco y gano harto. Una relación de 1 a 5. ¿Qué más quieren? 1 a 5 y medio. Y puede que salga mal. Puede que pronto el precio tenga una corrección súper fuerte. Que la FED ya diga. Uy no. Ya hay que subir más tipos de interés. Fuertes. Y el pronóstico para mí es 0.25. ¿No? O 25 puntos básicos. Que antes sí era un poco más. Pero ya con este tema de la guerra que Ucrania. Pues ya. Ya digamos la gran mayoría. O la gran probabilidad es que sea 25 puntos básicos. La subida de los tipos de interés. Esperando a ver cómo sale el dato de inflación también. Entonces me gustaría buscar compras acá. Nos iríamos bien estructuralmente. Nos iríamos bonito. Nos iríamos prácticamente con esos mínimos que han marcado en esa línea de soporte. Algo muy básico. Sin indicadores. Y de pronto está sobrecomprado. Esperamos esas zonas. Y se da pues bien. Cierto. Ahí está tratando de luchar en los 2 mil dólares. Le está costando. Los ha tratado como de corromper. Pero no los ha roto. Entonces sí puede que tenga esa corrección. Que es la que me gustaría. Y ahí trataría de buscar unas compras muy bonitamente. Entonces el rango de compra. Ya para no echar tanta carreta. El rango de compra prácticamente sería en esta zona. De los 1.950. Estamos en gráficos de 45 minutos. Vamos a amplificar esto un poco más. Amplificar esto un poco más. Entonces si el precio baja. Esa zona para mí sería interesante. A la zona de los. Bueno. Quitemos esto. A la zona de los. 1945 a 1950. Ese sería prácticamente el rango de compra. Un stop loss por debajo de esa estructura bajista. Y sería un stop loss en los 1930. Sería el stop loss. Y el take profit. Ya nos iríamos a buscar como primer target. Que nos dé una relación quizás interesante. De 1 a 2 y medio. Es a estos máximos de acá. Se va a hacer el primer take profit. En la zona prácticamente de los 2.000 dólares. Y ya después si nos iríamos a buscar esa zona. ¿Qué puede pasar? Puede que el precio se consolide un buen tiempo. Por eso hay que estar. Ir planeando a ver qué podría ser esto. Y si se consolida. Pues estrategia de consolidación. Para este. Esta locura. De activo. Que. O sea. No es que se mueva tampoco tanto. Sino que. Uno ve que sube 10 dólares. 20 dólares. 30 dólares. Y eso. No lo ve demasiado. Pero porcentualmente. No es que sea mucho. Entonces ya dijimos. Voy a poner el texto acá. Vamos a poner aquí una idea. Globo. Zona de compra. Le hemos acertado bastante. Le hemos acertado bastante. Ya después no le acertamos. Zona de compra acá. Dijimos que los. 1945 a 1950. Sería el rango de compra. Después me iría a buscar. El primer take profit. Los 2 mil dólares. Take profit 1. 2 mil dólares. Los 1929. No. 1929. Si pensé que había hecho otro número. Y take profit ya. Interesante. 2070. 2070 dólares. Hasta lo podríamos ampliar. De pronto en gráficos diarios. Vemos que es una estructura muy bonita. Alcista. En semanal. Y podríamos irnos prácticamente. A un nuevo máximo. Que marque quizás. Una zona más. Digamos. Más definida. Prácticamente. Más. De soporte. De soporte. De resistencia. ¿No? Bueno. Eso hablamos a ver en otro video. Entonces. Vamos a ver esto un poco más. 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 Más ampliamente. Unimos estos de acá. Unimos estos de acá. Estos dos de acá. Y nos iríamos a buscar ya. Esta zona por acá. De los 2136. Podría ser también una buena zona. Que nos choquemos quizás. Con una zona fuerte de resistencia. ¿No? En esta. En estos máximos que ha marcado. ¿No? Estos máximos de acá. Que marca un nuevo máximo. Y ya después si tengo una corrección. Dependiendo. Si sube un tipo de interés. O que hace la banca central. Pero probablemente busquemos un nuevo máximo. ¿No? Alrededor de 2100. Si puede ser un poco por ahí. Cerca al último. ¿No? Entonces ya. Voy a analizar el Bitcoin frente al dólar. Yo creo que mañana. Los gaps. El miércoles. La semana pasada. Estuve un poco enfermo. Entonces pues no hice tanto contenido. Espero que estén bien. Un abrazo. Éxitos y bendiciones. Los quiero mucho. Gracias.